hola a todos es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en este espacio y hoy quiero hablarles sobre el pronóstico y tendencias que desde cantar y bope media hemos preparado para el 2023 los cuales nos van a mostrar un panorama sobre cómo evolucionará el mundo de los medios el próximo año porque porque pues obviamente las marcas tienen la necesidad de entender las nuevas realidades donde tienen que comprometer y retener a sus audiencias porque porque lógicamente a través de las inversiones en los medios pues es crucial que comprendan realmente a las personas es decir la forma en que piensan cómo sienten cómo se comportan cómo se adaptan como realmente son esos hábitos entonces para esta edición les voy a presentar tres de las cinco grandes conclusiones que nosotros hemos encontrado en nuestro media trends and predictions 2023 y esto por medio de unos análisis que nosotros hemos realidad realizado pues queremos ayudar a los medios y a las marcas en su camino durante el próximo año porque porque es de ya necesitamos insumos para poder planificar todo este futuro inmediato acá nos tenemos que centrar en los nuevos hábitos de consumo de vídeo los costos que van en aumento el uso de los datos y todas las nuevas tecnologías entonces bueno pues sin más preámbulo empecemos a hablar de la primera de ellas y vamos a hablar del vídeo on demand que adopta la estrategia de este apoyo digital entonces aquí lo que nosotros estamos diciendo es que se debe marcar un nuevo capítulo para el mercado tanto de televisión y de vídeo aquí lógicamente los ganadores pues son los streaming wars que están implementando estrategias híbridas que equilibran el vídeo on demand y todo este contenido digital que hoy por hoy tenemos a la mano los broadcasters están adoptando algunos aspectos de las estrategias de vídeo por demanda que se ajustan a todo este posicionamiento y al mismo tiempo pues conservan sus puntos de diferencia y las plataformas están alineando como apoyen tv es decir cómo poner en disponibilidad y contenido un determinado horario y la posibilidad de explorar este contenido que nosotros hemos seleccionado el mercado le está apostando en alejarse de las estrategias de lanzamiento de toda una temporada en vez de aquellas maratones de contenido pues para maximizar los ingresos y aquí algo que es muy interesante es que habrá que seguir obviamente esto tenemos que seguirlo todo el tiempo con lupa ahora vamos a mirar la tendencia número dos que es la que tiene que ver con los modelos de publicidad que responden a la preocupación sobre la inflación y aquí lo que vamos a ver son datos por ejemplo en eeuu que muestran que la penetración en el mercado de video on demand basado sobre la publicidad creció en un 20% en el segundo trimestre del 2021 al 23% en el segundo trimestre del 2022 entonces qué quiere decir que en esta medida todo este estudio mira trends and prediction del 2022 de cantar pues revela que los consumidores ya estamos aceptando cada vez más la publicidad que realmente esté incorporada en el mismo contenido haciendo que el contenido pues lógicamente pues se puede haber financiado por la publicidad para que tenga mejores indicadores de admisión en este momento es adecuado para introducir servicios financieros por publicidad para que pues para que empecemos a limitar la rotación de quienes son sensibles con el precio esto antes era algo imposible y difícil de pensar porque pero pues ahorita ya por la coyuntura pues es viable porque antes decíamos tanta publicidad es intrusiva pero ahora ya vemos que se puede ver sin embargo pues este corre corre hace que tengamos dos tipos de espectadores aquellos con menos ingresos o que realmente están disponibles para que podamos tener esto y aquellos donde al finalmente pues no les importa y cada vez van a seguir pagando por no tener que ver estos anuncios y para cerrar con las tendencias en esta edición está la de contextualizar o fallar y esto realmente qué es lo que quiere decir pues que todos los especialistas de marketing deben estar preparados para un contexto posterior a la desaparición de las cookies experimentando con sistemas de orientación basados en proxy y publicidad contextual la focalización dentro de los ecosistemas cerrados en los que se dispone el first del first party de ira consentida seguirá siendo posible pero la focalización multiplataforma más amplia ha golpeado la barrera de la privacidad del consumidor y ahí hay que tener mucho cuidado habrá una mejora gradual en los próximos años pero el ecosistema hiper dirigido hiper focalizado que prometió internet parece más inviable y es posible que se van a revaluar las suposiciones iniciales sobre la granularidad del área de orientación fuera de los ecosistemas cerrados y hemos llegado al final de estas tres tendencias por el día de hoy fue para mí un gusto estar nuevamente con ustedes